¡Hola! ¿Cómo están? Soy Maxi Petrarca de Rey de Hollywood. Estoy acá en Disneyland con mi familia. Estamos en el primer parque de atracciones basados en películas. Un visionario todo Walt Disney. Es un día bastante lluvioso, estamos acá en Anaheim. LA, California. Así que bueno, esperemos entrar. ¡Síganme! Algo que tienen que saber es que vinimos en una época muy especial. Sí, época de Halloween. Donde el parque de Disney está decorado con todas las cosas del evento. Si hay algo muy lindo del parque de Disney es cuando entras. Está todo decorado, todo ambientado en el Main Street USA. Y en este caso con Halloween la verdad que no le queda para nada mal. Obviamente se pueden comprar un montón de cosas. Es una zona de merchandising más que nada. No tiene ninguna atracción. Es bastante lindo. Ella es mi hermana, Azul. ¡Hola! Así que bueno, estamos en el primer parque de Disney. ¿Sabían que el castillo de Disneyland es el castillo de la Bella y Durmiente? Sí. Todos los confunden con el de Disney World, que es el de Cinicienta. Y es mítico venir a Disneyland y pasar por el interior del castillo. ¡Pasemos juntos! ¡Hola! La gente saluda, eso es increíble. Vos le decís hi y es como que están obligados a saludarte. Si no te saludan es como política de Disney. Que son re hortidas y no pueden ser hortidas. Por algo trabajan acá, ¿no? Si hay algo que les recomiendo es venir primero al Star Wars Galaxy Edge. Sí. Estoy pasando acá por el pase. Ya está abierto, por suerte. Hay que sacar turno para una atracción. Esto es hermoso. Uy, pero miren esto. Miren esto, miren esto, miren esto. Encima no hay tanta gente. ¿Por qué? Porque vienen temprano acá. Hay que aprovechar eso. Algo muy lindo de esta zona del parque es que personalizan todo como Star Wars. Miren las botellas de agua, Coca-Cola, Seven Up, Coca-Cola Light. Sale $4.25 el agua y $6 la coca o la gaseosa. Y acaba de pasar un TIE Fighter. Otra cosa que se puede hacer en el Galaxy Edge es comprar tu Green Milk o Blue Milk. Que son la leche mítica de Star Wars que aparecen en Una Nueva Esperanza. Y que aparece tomando también Luke Skywalker en Last Jedi. Estamos acá con el alcohol milenario de Han Solo y Chewbacca. Increíble. Mi nave favorita de Star Wars. Ahora vamos a entrar al juego. Donde podemos pilotear el alcohol milenario. Estamos acá esperando entrar a Rise... Bueno, a Rise Steps. La verdad que muchas ganas de entrar. Una cola inmensa. Tienes que sacar turno antes. Al final llegas a Disney a las 7. Ya te habilitan a sacar turno. ¡Ah! 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 Podemos ver como una chica está haciendo su droide. Es un lugar donde pueden armar su propio droide. Es un lugar donde pueden armar su propio droide. Sí. Todo personalizado. Es una tienda donde puedes comprar todas las cosas relacionadas a los droides de Star Wars. Y además de eso, pueden hacer su propio droide. Y personalizarlo como gusten. Tienen la personalidad. Decorarlo como quieran. Comprarle estuches. Accesorios. Y de todo un poco. El costo de 105 dólares. Ahí podemos ver como una chica está haciendo su droide. Y ahí le va a dar vida. La verdad que es muy emocionante para los niños y adultos fanáticos de la saga. Y para los que no les gustan las mascotas. Otra de las cosas que se puede hacer en el parque de Disney. Más en Galaxy Edge. Es crear tu propio sable. Sí. Esto es algo que le puede llegar a gustar a muchos adultos y niños. Sí. Para mayores de 5 años. No sabe lo que acaba de pasar. Me crucé a Christopher Nolan. El director de Dunkerque. La saga de Caballero de la Noche. La verdad que estoy en mi salsa. Uno de mis directores favoritos. Así que estoy muy emocionado. Ahora les dejo la foto acá. La famosa mansión embrujada. Está siendo preparada para Halloween. Sí. Es un evento único que sucede en Disney. Una vez al año. Y la verdad que se puede venir de noche al parque. Y está muy bueno para visitar. Así que si tienen la posibilidad, no se lo pierdan. Yo ahora me perdí en la mansión embrujada. Porque la están preparando para ustedes. Estamos en Splash Mountain con mi hermana. A punto de recibir uno de los chapuzones. Los chapuzones más fuertes de Disneyland. Se nos viene, eh. Miren ahí. Saljen por ahí si no me equivoco. Callen por ahí si no me equivoco. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡No puedo mojizarlo! ¡Terrible! ¿Te mojaste? Yo me mojé, sí, sí. Yo no. Se tranquilizó un poco, ¿eh? Terrible, ¿eh? Finalmente estamos en Aventura del Nam. Sí, un lugar muy divertido para estar en familia, para venir y vivir aventuras tanto en Safari como en Jean Lecruz, tanto en una batalla épica, un escape épico más que nada, en un auto a todo lo que da, que es Indiana Jones, que es uno de mis favoritos del parque. Principalmente por los movimientos que da. Si tenés dolor de panza, no entres porque vas a terminar mal. Y tampoco si tenés cosas sueltas porque casi siempre se le caen las cosas a la gente y tienen que reclamar y esperar a que le recuperen las cosas. Consejo, porque la verdad que lo estuve viendo. Hay filas eternas de gente que pierde cosas. Pero es de mis favoritas. Indiana Jones Aventura. Lástima que fui al shop de Indiana Jones y no encontré el sombrero. Pero sí, la fantástica Fedora Indiana Jones no la encontré. Así que no sé qué voy a hacer. Seguramente la compré por alguna plataforma online. Porque la verdad tengo muchas ganas de tenerla. Este es Shanglet Chris. Uno de los más míticos de Disneyland. Muy valorado por Walt Disney. El creador obviamente. Luchó mucho para que este juego se pueda hacer realidad. Que es ir por la selva y recorriendo animales. Es también una aventura. La verdad que muy millonario. Señor Walt Disney. También se basó mucho en los documentales que había hecho. Él hizo muchos documentales. Frontierland. Sí. Un lugar donde puede ser curiosa. Muchos documentales. Un lugar bastante cowboy. Bastante desértico. Con ranchos. Restaurantes. Un montón de bachandaising. La verdad que es muy lindo. Así que se lo recomiendo. No saben por qué estoy despeinado. Bueno. Les voy a decir la razón. Esta montaña rusa de Disney. Es fenomenal. Es muy, muy buena. La gente va, grita. Se vuelve loca. Levanta los brazos. La verdad que es una muy linda atracción. Voy a ir hasta la calle. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Ahhh! ¡Nice ride! Mira ya me peiné se me secó el pelo Estamos en Sumo Roland, sí, el área futurista de Disney, donde pueden ir al juego de Star Wars mítico que cambió esta área, porque si saben, y vieron el documental en Disney Plus, se puede saber que esta área no era muy concurrida en su antigüedad, pero cuando salió el juego de Star Wars, que se hizo con los consejos de George Lucas, el creador, la gente empezó a venir a esta parte del parque, se empezó a volar un poco más. También con la llegada del juego de Buzz Lightyear de Toy Story, obviamente. Y bueno, en este lugar pueden hacer un montón de cosas que pueden hacer, comprar cosas vintage en el estilo de Star Wars, pueden ir a Space Mountain, que es una montaña rusa que va a gran velocidad y no la recomiendo para gente mayor, porque puede dar dolor de panza y dolor de algún hueso que otro. Y pueden comer en Pizza Planners, sí, Pizza Planners es uno de los lugares más míticos de Toy Story, lo pueden encontrar acá también, en Disney. Así que, los invito a venir a este hermoso área futurista y vintage. Fantasyland es un lugar para venir con chicos pequeños y disfrutarlo con todas las cosas clásicas de las películas de Disney. Sí, acá podés encontrar atracciones de Pinocchio, Alicia en el país de la Maravillas, Blanca Nieves, La Bella y el Durmiente, Dumbo, un montón de cosas que son muy, muy icónicas de la franquicia. Así que, si te gusta mucho lo clásico, este fue un lugar. ¡Vamos, Garfield! ¡Vamos, Garfield! ¡Vamos, papá! ¡Aquí está bien, mira! No coman antes de entrar acá, eh. Ni comen nada. Acabo de salir de Matterhorn. Es de la mejor montaña rusa de Disney, de las más fuertes. Me despeinó. La verdad que sentí que se te cae todo. La gorra. Habían gorras tiradas. Se le había caído a gente. Antiojos. Sentí que se te cae todo. Menos más que no la grabé. Si lo hubiera grabado me estaría arriesgando a perder la cámara o el celular. Así que tengan cuidado con eso, eh. No todo fácil. Estaba en Fast and Silane. Así que vengan a verlo. Estaba muy lindo. Yo pensé que era más tranca, pero al final nada tranca. Muy buena. Lo disfrutamos mucho. Lo de atrás también. Estaban... Estaban re manijas. Yo también. Imagínate que me quedé sin voz. Sin voz. Despeinado. Pero con las cosas. Nice. Acabamos de salir de Small World. La verdad que muy aburrido. Media hora. Media hora fue. No sé si fue media hora, pero creo que sí. La verdad muy, muy en volante. No dormimos. Encima estaba el Woody Trucho. Había Woody Trucho, Siganista Trucha, todo versión muñequito, viste, medio... Malhecho. Malhecho viejo de la antigüedad. Esto es para la gente grande. Esto es para que mi papá, por ejemplo, cuando venía, cuando yo era chiquito, pudiera relajarse un poco, descansar de la caminata, de que enchamos un poquito los quinotos, como que... La verdad, muy, muy, muy lento. Pero bueno, si quieren descansar o comerse algo adentro, recomendado. En el Toontown pueden jugar mucho con sus niños, ya que pueden jugar en las casitas míticas y retros de Disney. Sí, es la ciudad de los dibujitos. Dibujitos como Goofy, Marshall Rabbit, Mickey Mouse, Minnie, y todo lo del estilo. ¡Qué lindo que escala Tarzan Bebé! ¡Felizitos! 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 ¡Felizitos!